Seguimos señores, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre, que siempre trae las noticias más interesantes para que usted esté enterado de lo que pasa aquí y allá. Señores, falleció un joven piloto dominicano al caer en una avenida allá en Carrefour, Haití. Y una avioneta que tuvo una emergencia y que trató de aterrizar en esa avenida, pero que cuando intentaba el aterrizaje, chocó con un vehículo y se produjo esta tragedia que dejó al menos seis personas muertas. Entre ellos, el joven piloto dominicano de 29 años de edad que ha llenado de luto y tristeza a gran parte del país, principalmente a su comunidad de Arenoso, allá en La Vega. Señores, este piloto que murió en esa tragedia había participado en una película. Un piloto dominicano que, con muchas condiciones, tuvo que irse a trabajar en Haití. Hay que recordar la tragedia del 11 de enero de 1948, cuando el equipo de béisbol de Santiago regresaba de un juego en Barahona y el avión en que venían se trayó en Río Verde. Esa tragedia, pues, marcó a la República Dominicana. Y sobre este evento se hizo una película. 70 años después, actores dominicanos, incluyendo Armando Rusberlín Gutiérrez, Armando Rusberlín Gutiérrez Francisco, conocido como Steve Rusber, interpretaron esa tragedia y la llevaron al cine. Gutiérrez Francisco fue el piloto que perdió la vida luego de estrellarse el avión que tripulaba allá en Carrefour de Haití. De acuerdo a una publicación de Gutiérrez Francisco, su papel fue interpretar con el nombre de José María al único sobreviviente de esta tragedia. Sobrevivió al preferir irse por carretera. José María. Miguel Vázquez, director de la película, comentó que su personaje era el de Luis María, Luis María Gallego Muñoz, quien fue cambiado de equipo al escogido Mocano en medio de la temporada y, por lo tanto, no hizo el viaje que terminó en la tragedia de Río Verde. Este vehiculista murió en el 2001 en la catástrofe aérea de Rocheway, en Nueva York, en un vuelo que tenía como destino a Santo Domingo, la capital dominicana. En una publicación en su cuenta de Facebook, el actor y piloto anhela que esta maldición no le toque, eso decía él. Espero que la maldición no me toque a mí, lo digo en serio, escribió el joven junto a fotos y videos de personajes de la película. Pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en toda parte. Un dato loquísimo de mi personaje en esta película, José María, cuando cayó el avión en 1948 con todos los peloteros, fue el único sobreviviente. Sin embargo, 53 años después, en noviembre del 2001, murió en el peor accidente aéreo de Nueva York, en vuelo hacia República Dominicana. Eso, está final, eso es el fin del destino. Espero que la maldición no me pase a mí. Lo digo, espero, nada. Vayan a ver un poco de historia dominicana a partir de hoy en los cines, que no todo puede ser chiste de Robertico. La tragedia de Río Verde, escribió el joven actor. El pasado miércoles, amado Ruz Berlín Gutiérrez Francisco murió producto del accidente aéreo en Haití. El joven dominicano, además de actor y piloto, era apasionado en la astronomía. En el aeroplano, un Cessna 207, iban a borgo cinco personas, el piloto, cuatro pasajeros, todos se dirigían a Yatmel, al sur de Haití. Todos murieron a diferencia de la tragedia de 1948. En un comunicado, la Dirección de Seguridad de Aviación Civil de Haití constató que recientemente muchos propietarios de aviones privados han comenzado a realizar vuelos comerciales en violación flagrante de los reglamentos del país y solicitó formalmente que se suspenda ese tipo de operaciones. Señores, y allá en Arenoso, en la zona de La Vega, la comunidad natal de este joven piloto, Stephen, Stephen Ruz Berlín, como le decían, pues hay un gran pesar, porque era un joven, un joven buenísimo, un joven buenísimo, dicen sus parientes y amigos quienes lamentan su muerte. Cuando es de esta manera tan accidental, imagínense ustedes, este jovencito con 29 años, un muchacho modelo, modelo de verdad para nuestra comunidad, por lo tanto la comunidad de Las Coles se siente de luto, totalmente de luto. Ha sido una noticia muy importante, como la población. Es una religión, 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 y una familia también, una religión de Tachán, ha impactado en el mundo para todos los otros. Bueno señores Cuando uno oye Toda esta persona hablar Uno se pregunta Cosa Cosa que pasa Ahí está 29 años Tenía el jovencito Piloto Y falleció Y dicen Algunos expertos Que falleció Por la falta de oportunidad Que hay en República Dominicana Para los pilotos De esta nación Dicen Pilotos Veteranos De este país Que aquí No se le está dando La oportunidad A los pilotos Dominicanos De que trabajen Y que estén Tienen un complejo De cuacanagarich Los dueños De aerolíneas Y prefieren A pilotos De otros países Y le quitan La oportunidad A los dominicanos De trabajar Y como no tienen Los dominicanos Los pilotos dominicanos Oportunidad De trabajar En su país Tienen que salir A otras naciones A buscar De que vivir Y esa es una cosa Que se repite No solo Con los pilotos Se repite Con muchísimos Otros profesionales De este país Que son humillados Que no le quieren Dar empleos Y que cuando lo emplean Le pagan menos Que a los extranjeros Lo humillan Entonces Por esa situación Señores Por esa situación Que está pasando En este país Aquí hay que sacudirse Aquí hay que decirle Al gobierno Así no Hay que proteger Al profesional dominicano Y darle oportunidad Y si sobra puesto Si a ese falta Más Más profesionales Entonces usted Lo trae de otra nación Entonces Planteaba Anoche José Richetti José Richetti Es un Un piloto De experiencia De República Dominicana Y planteaba Que él nos explica Y también lo decía El Ex presidente De la asociación De pilotos De República Dominicana Que él nos explica Cómo es posible Que en República Dominicana Por ejemplo Se le diera Tanta oportunidad A los pilotos Que vienen Desde Venezuela Cuando en Venezuela No le dan Un puesto A un piloto Dominicano Está prohibido No le dan puesto A los extranjeros En Venezuela Pero si aquí Tenemos que darle Los puestos A los venezolanos Entonces Aquí hay Que prestar Mucha atención A esta situación No se le puede Estar Negando La oportunidad A los profesionales Dominicanos De trabajo Para que tengan Que irse A otra parte Eso mismo Pasa Con los profesionales De la informática Aquí no le quieren Pagar A los dominicanos Que tienen Mucho más talento Que extranjeros Y esos dominicanos Que no tienen Oportunidad Aquí Tienen que irse A trabajar A otros países Porque no le dan La oportunidad Que lamentable Por eso murió Este joven En Haití Porque no le dieron La oportunidad De trabajar Aquí